Hola que tal, que tal, Big Bad Wolf de Clan Fallen, nuevamente aquí presentando un video de la campaña de los Oda Total War Shogun 2 La última vez nos habíamos quedado en guerra con los señores de los Takeda, y les ganamos un territorio de este lado Sus fuerzas están totalmente diezmadas de este lado Y nosotros necesitamos saber simplemente que no lleguen ataques de este lado Ajá, 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 muy bien, muy bien, muy bien Así que vamos a mover a nuestro ninja Esos son los Tsutsui, y... Tenemos que cuidarnos de este lado, nada más Que no vayan a llegar por acá, o por acá Que dudo mucho que tengan un... no, no tienen nada, no tienen nada de este lado Y... Ok, perfecto Ajá, 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 bien Vamos a mandar a nuestras tropas de regreso A ese cambio Ajá Vamos a checar cómo están los impuestos Todo está bien, la gente está feliz, todos somos felices Y... Hace... Un mercado, tal vez Un mercadito, uno de estos También, esto, uno de estos Creo que voy a hacer uno de estos Para... Que me den un mago, pero bueno Ok, me acabo de dar cuenta de una cosa muy triste Que es esta de aquí No recordaba que teníamos Problemas económicos Afortunadamente Es un ejército bastante... Fuertecito Está bastante fuerte Ok, podemos venir hacia acá Para evitar que regresen Y de aquí Estos muchachos de aquí Son enemigos, son amigos Son amigos Por ahora Ok No importa Vamos a sacar estos muchachos para acá Y estos aquí Para que todo mundo sea feliz ahí Y... Ok, no podemos hacer muchas unidades Es porque Tenemos que pagar Ok Para procurar la economía Mandemos a este muchacho para acá Ok Muy bien Bueno, pues si quieren salir Y ahora los vamos a topar aquí Con su ejército Ah... No soy yo Tenemos guerra en dos En tres Frentes No es con estos muchachos de aquí Que ya van tomando fuerza Pero están ocupadas con los hoyos Ah... A ver Este muchacho de aquí Tienen un Metsuke Tienen fuerzas bastante lastimadas Vamos a esperar Ah... Tienen fuerzas bastante golpeadas Vamos a intentar meter al Metsuke Nada más Para ver que... Que resulta Y... No lo voy a notar Ok No importa De todas formas En el próximo turno Recuperamos Suruga Y... Los hoyos Se van a... Retirar a... Shinsuke Creo Vamos a ver por ese momento De los Takeda ¿No? No dijeron nada Ok... Ok... Hijo de heredero Para acá con estos señores Y nos quedamos con Kai ¿Quieren pelear? Vamos a pelear Vamos a causar daños En el territorio de los Takeda Hay que avanzar Avanzar todo lo que podamos Y Procurar la paz Porque queremos concentrarnos más En el territorio de los Ojo Hay que conquistar toda la parte Del este de Japón Por ahora no nos interesa El otro territorio Por ahora Lo más sano Vamos a atacar por aquí No me acuerdo Creo que no tenían tropas en Kai No, no tienen tropas en Kai Ok Vamos a poner a nuestros arqueros De este lado Infantería Aquí Vamos a tratar de evitar el fuego de De su torre Que si Voy a matar unas cuantas unidades Vamos rápido Rápido, rápido, rápido Vamos a entrar Vamos a entrar Y vamos a Quedarnos con esta torre Si no avanzan Si no avanzan Tratamos de Abrir esta puerta Para nuestros Samuráis No me disparen todavía Y Ahora sí Creo que con tres son suficientes Muy bien Está moviendo este lado Vamos a ver si se mueven En el rango de Disparo Si es así Pues empezamos a disparar Mejor Si Así es Se mueven En el rango de Disparo Ok Vamos a ver Para que son buenos Ustedes No Creo que son Si Si son Ok 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 Párense 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 Matando más de mis tropas A estas alturas Vamos a subir De todas maneras Sobre esta puertita De aquí No sé que se peleen En estos muchachos Aquí Vamos ganando De nombre aplastante Vamos a poner la bandera De la de los Ode Aquí Suben Suben La bandera Suben La bandera Ok Es de nosotros Ahora sí Tengan Estos muchachos Por favor No 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 Este ataque Vamos con este tordo Para que No nos hagan las bajas Y Vamos a meter a estos muchachos Aquí Ahí Ahí está Que deja de dispararnos Esta cosa We have captured their tower My lord Vamos a cerrar la linea De este lado Pared 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 Muchachos Nada más Se ponernos Completamente Detrás De ellos Vamos Que los piqueteen Piquenlos 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 También Ajá Y ahí están Atrapados Se acabó Ahí hay uno Ahí le dieron Otro Y queda uno Este nada más Oh Estoy peleando Con todo lo que tiene Ok Como que le dio un infarto O algo Bueno Ya se terminó Muy bien Caí Tenemos Caí La capital De los Te quedan Es de nosotros Nuestra Perfecto 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 Ok Y Vamos Vamos a avanzar Para acá Para sur De Shinano Vamos a acabar Con estos muchachos Primero Acabó Acabo Esa no era la idea Principal Ok Recobramos un poquito De nuestra economía Y aquí Vamos a atacar Esta que es la provincia De Kim Surugam 1,2,3,4,5,6 Arqueros 1,2,3,4,5,6 Arqueros Vamos a continuar Con el ataque A ver Que deciden hacer Y Vamos a ver Aquí Ok Uno de estos En dos turnos Tres turnos Ok 12,5,6 6 Un menos 5,6 Un menos 5,6 Ajá A salir del puerto Vamos a ver Cómo nos vamos Nos tiene que ir bien En esta pelea Porque quiero Porque quiero mi Región Otra vez Una de las regiones Más importantes Esas Por la cuestión Por la cuestión De la Librería Universidad Entonces Lo bueno es que va a ser un campo bastante abierto Pues nos da mucha capacidad de maniobra Casi no me gustan las batallas en bosque No sé por qué Los arqueros Los arqueros Los arqueros se vuelven muy Fallan demasiadas flechas Vamos a ver Que dice nuestro general No sé por qué ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ayudar con la caballería de este lado no sé por qué estos sujetos están de este lado vamos a buscar aquí vamos a buscar uh oh fue muy mal no, no es cierto, no es cierto, ustedes no, es samurai, no, no es chidel donde está el general ups, aquí está nuestro general que está sufriendo un poquito de bajas me hizo un poquito mal en esta pelea, el club de esa organización, luego digo y repito no me gustan las peleas en tratar de mostrarles general vamos a mutarlos si los mutamos todo habrá probabilidad de pena Nuestros hombres corren de la batalla. Un desplazador malo. No hubo estrategia, no hubo nada de estrategia. Y eso nos va a costar carito. Aquí están. Estuvo muy, muy mal. No, no estuvo bien. El desempeño y él está... No me gustó. Pero bueno. Se vive y se aprende. Ok. 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 Este está protegido por los demás generales. No va a haber mucha pérdida, pero... No es la manera correcta de hacer todo esto. Este es el segundo paso. Este es el segundo paso. Ojo. ¿Son? ¡Suscríbete al canal! Para quedar esa unidad viva, pero si perdieron bastantitos hombres. Costosa, claro que sí. Sí, sí tiene algo de cierto eso. Pero recuperamos la provincia y estamos protegidos por los generales, así que no tiene por qué haber ningún problema. Bueno, el próximo turno recuperamos nuestra provincia. Vamos a terminar con esto ya de una vez. Vamos a recuperarnos esta valiosísima provincia. ¡Suscríbete al canal! Muy, muy golpeados. Ok. Vamos a darles con todo ya para terminar la ruta. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer que los guerrillas hagan lo suyo. Vamos a hacer que los guerrillas hagan lo suyo. Rápido, rápido, rápido. Ya se retiró, de hecho fue destruida por completo. Más no más. No. ¡Han no menos! ¡Gracias, preparas. Más no más. No. ¡Gracias, preparas. Ok, ya subiendo estos muchachos para que dejen de atacar a estos otros. Ahí está. Vamos a atacar de este lado, por favor. Además de ir a la esquina de atacar, a la esquina de atacar a estos. Y la esquina de atacar a estos, pues ya se va a atacar a estos. Y la esquina de atacar, a los que están ocupados, a los que están ocupados, se desecen. ah la wey, son muy pocos como se agarran cabezas y piernas no, 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 otra vez no ok, ya terminamos y nos quedamos con esta región y perdimos dos unidades bien debemos de haber ganado con más facilidad la batalla anterior, la verdad es que sigo insatisfecho con esa victoria para el hijo estos dos están pésimos la verdad 7 turnos wow ok y si nos salimos va a haber inconveniente si, si hay ok, peor de los casos quito impuestos necesitamos meternos aquí para que se recupera más rápido nuestro esfuerzo y a su vez vamos a echar desde acá acampamento tenemos estos muchachos aquí tenemos que enviar más arqueros hacia acá para que protejan la frontera con los Hattori tan fuertecitos aquí ay, quieren la paz conmigo no quieren hacer tratos tampoco vamos a Tommy no quieren la paz y los te quedan menos ay, ya quieren la paz ahora sí se movían para acá a lo mejor si les quito esta provincia de aquí y esta de acá es que no tengo como protegerme aquí no me sirven absolutamente para nada esas provincias que tienen pero me serviría para concentrar mi ataque de este lado que por cierto vamos a ver qué pasa de este lado sigue siendo el Zorigayatsu ¿por qué está este color? vamos a ver y aparte o sea, no quieren hacer bueno, voy a dar acceso militar ok, cuánto me estás dispuesto a dar por 10? si está dispuesto a pagar a lo mejor 899 no 500 ¿coco? sí ok para 700 no para 600 sí ok bien bien, más que nada para evitar que nos ataquen de este lado mientras nosotros concentramos nuestros ataques vamos con estos muchachones de acá no China no tendría que tener un ejército aquí porque los Hattori ya no tardan en empezar a atacar también vamos a atacar Wakasa ¿no? porque de este lado están de seguro los Zamako o los los Hattano también ¿quiénes están de aquel lado? vamos a ver lo que podemos hacer es conquistar Omi no a mí no la verdad es que no nos sirve conquistar Sub-Chinano el Sur de Chinano hacer la paz con Ostaqueda dejarles a esas dos provincias feas que tienen aquí aunque quiero Kuzuke ya sé me quedo con Nor-Chinano con Kuzuke y empiezo a atacar a los Oyo acá de este lado para conquistar todo esto declaro la paz a los Ostaqueda que se encarguen los Zamako y los Hattori de ellos probablemente están en guerra con ellos no, no están en guerra con ellos Shusukabe Shusukabe Takeyama Kikawa estos muchachos también a veces son problemillas con ellos Ouchi Satomi y los Shimazu ya fueron ya ya los conquistaron ¿quién los conquistó? los Shoni o no bueno porque tienen nada más esta provincia de Estados Unidos los Shimazu no o sea Sagara aquí están son estos de aquí los Shimazu ya pasaron abajo Rubídez creo sí donde estaría muertos ok bueno vamos a ver ahora nos vamos a al sur de Shinano y dejamos que esto se resuelva por sí solo aquí está el ejército de los Takeda no está tan débil ok ok bien 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 eso hay problemas por ahorita bien vamos a ver este muchacho de aquí también tiene unos puntos este muchacho de aquí este no ok nos está queda vamos a regresar a nuestro ninja y vamos a ver a dónde se dirigen no sé de Shinano y Kosuke gustaría quedarme con este de aquí no con este de aquí con estos dos sería lo ideal bueno vamos a ver cómo nos va el próximo turno no es que sin hacerlo esta queda esto pero no necesito y se fueron y si está grande el ejército de los esta queda vamos a tener problemillas con esos muchachos al parecer tenemos que desgastar más de los esta queda vamos a tener problemas hasta que llama hasta que llama está enorme el ejército de los esta queda no sé si lo podemos detener como si les preparamos una emboscadita aquí podamos hacerles más daño aunque vienen bastante bien preparados con caballería y demás vamos a esperarlos mejor no sé no sé si lo podemos no sé los todos no sé qué están entonces que Yo tampoco, acceso militar, por 10 turnos, ok, cerramos el trato con matrimonio tal vez, o no, y por qué no, vamos al trato con matrimonio, trato de paz, hacemos un convenio ahí para, y tenemos su avance, que es bastante, bastante fuerte, sí. Hemos llegado el acuerdo, no dejadnos hablar más, iría a batir y obtener tu ropa de mi cuerpo. Y estos están exentos de impuestos, ya no sé por qué, y estos muchachos están insatisfechos. Ok, vamos a, necesitamos más economía y, ya no tenemos su espacamo, y así se recuperan más rápido, en 3 turnos, recuperan, 48 personas por turno. Ok, vamos a en guerra con los ciudadanos, ok. Los ciudadanos, la verdad es que estamos, aquí está, si acaso con un ataque de... Y necesitamos más ejército, vamos a ver. Ahí está. Necesitamos construir un... Este y este y este. Mmm, bueno. Y ya está. Y seguimos con la guerra con los soyos. Empezamos todo esto. Mmm, ahí nos vamos a expandir, a ver. No podemos dejar esta... Y ahora sí, nada más, así que, ¿cuánto falta para que ya no perdieran off? Uff, bastantísimo. Mmm... So then, what have you to say today? Well, my ears... Ok, bueno, por ahora... Creo que estamos bien. Mmm... No tenemos ningún pleito ni nada. Sí, aquí. No sé qué. No sé qué. No sé qué tenemos... Inconformidades. No podemos reclutar. Tampoco. Mmm... No tenemos ejército de este lado. Eh... Podemos mandar el Mezuke para allá. Ah, sí, es bastante lo que... A ver el Mezuke. Bueno. Vamos a ver. ¿Cuánto genera ahora? Mmm, doble casi. Vale. Excelente. Excelente. Que se vayan a atacar a los Hattori del otro lado. Sotomi. Ay... no. Oh... Matar a una ninja. Te quedan. ¿Quién es? ¿Quién es si no era una guerra con mis anillos? ¿Otra vez estamos en guerra con los taquedas? Ok Vamos a ver dónde van a atacar Yo creo que van a tratar de recuperar a Kai Ya estamos en un nivel bien bajo Vamos a tratar de asesinar al general No lo puedo ganar Pésimo Pésimo Se van de uno por uno si puedo con ellos Fácil Esto de aquí lo vamos a destruir No había visto Esto ya está Y como no tenemos dinero para mejorar la cuestión de los campos Lo dejamos así Y de este lado No podemos todavía No Muy mala economía Ok Se ve Son cuatrocientos Cachito Y de este lado Ahí sube Son noventa Vamos a ver cuánto genera con el Metsuke Son cuatrocientos Muy bien Mucho mejor Dos 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 Uno Uno Dos turnos Voy a estar listo Maldito Metsuke mató a mi ninja Pues ahí le va otro Me gustaría contratar otro Metsuke Y mandarlo a su O sea A mil novecientos No Muy mal Aquí Doscientos Doscientos Dos mil Vamos a ir a atacar aquí Ojalá yo venga nada más con un Ejército Y si es así Y si vuelve otro ejército para acá Voy a tratar de llamar su atención Me cae en el norte de Shinano No se le cae Un Más que más Ya no está quedada Yo la verdad es que no quiero pelear con ustedes ya No quiero escucharte Pero la política se hace extraño Ay hay problemas Ok Ok aquí está este Defensivo que viene hacia acá Yo creo que van a querer recuperar Kai Pero no van a poder Y si son bastantitos Tienen muy poca fuerza de arqueros También estos no cuentan Mejor esperar el ataque en el castillo Y vamos a ver si podemos encontrar a alguien No Vamos a ver si no sale el sabotaje Uff no Estos niños de verdad es que No suben de nivel Ya suben de nivel Lo que no se le va a hacer Si no se va a hacer Lo que no se va a hacer Si no se va a hacer No se vea El 7% Y un 7% Mejor Vamos a ir a buscarlos Vamos a hacer un ataque frontal Directo entre ellos Y probablemente vamos a salir Víctriosos Porque si se viene para acá Va a haber problemillas Si decide atacar Que es lo que yo haría honestamente Vamos a poner poca fuerza de un Aguari Vamos a superar el número Uy, los tuts Están fuertes ya Ok Vamos a esperar que ataquen Y de este lado Nos conviene la armadura la verdad Para los O el combate No, mejor combate Ataque A este lado aquí nos quedamos Y anticipamos Matamos Al Damio O Al Gendedan O A uno de estos Bueno, pero a estos Se le ven ganas de ir por acá ¿Eh? Speak plainly Speak quickly Your presence is not entirely welcome Ok, vamos a jugar No me quieren pagar nada Ok Está medio raro esto de los takeda Que quieren hacer la paz y la guerra Y la paz y la guerra A lo mejor no quieren hacer la guerra tanto Pero como no tienen a dónde ir No, claro, en la guerra O sea No tengo que decir menos en la guerra No sé Apagarme Ah, vamos a agarrar con ellos Vamos a hacer la guerra con ellos Y si conquistan aquí De todos modos vamos a proteger a nuestro general Por si acaso Ok 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 Ok, suele pasar turno Ok Ok Bueno, vamos a ver Bueno, ya su ejército Lo más peor es que ataque a este turno Sí, claro que sí Y pues por qué no Porque estamos aquí haciendo desorden Vamos a hacer más Eso sí no me lo esperaba la verdad Ya habían avanzado Bastante Miento 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 Es maduro de su parte Miento Va para acá Vamos a Sabotear aquí No, no, vamos a avanzar todo lo que podamos A ver si le alcanzamos ahorita No sé si ello no No sé si ello no Yo creo que si ello No sé si ello no Este de aquí puede venir para acá Y esto muchachos de aquí Pueden reforzar su Y allá su necesito pasar por su terreno No quieren dejarme pasar Ok Perfecto Vamos a esperar a estos muchachos aquí Y vamos a avanzar para acá Y estos Podríamos avanzar por aquí Podríamos dejar a este aquí Y pelear aquí A ver si quiere pelear ahí Aquí puede tener mucha capacidad de estrategia No sé si se vaya a regresar Si se regresa Excelente también Y que repito Puede que ser Vamos a ver acá Y así va a ser con una línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, arqueros 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 Y así va a ser con una línea Más allá lo que vamos a ver creo que no van a penetrar pero todo puede pasar nos podemos confiar creo que no duró mucho esta pelea pero excelente vamos a ver tenemos caballería y de este lado tenemos caballería caballería ligera y también arcos y de este lado tenemos vía y de este lado tenemos ashigarus nada más tres ashigarus los podemos hacer fácil y de este lado tenemos bien ashigarus estos sujetos están perdidos definitivamente están perdidos vamos a hacer ok ok y vamos a sacar no nada más unos vamos a sacar unos dos y estos de aquí los movemos para para acá creo que es todo lo que vamos a hacer nos vamos a hacer nos vamos a hacer nos vamos a hacer ¿Dónde vienen la mayoría de los arqueros? Por eso no es un extractor nada más para los yari a Shigaru. ¿Dónde viene la mayoría de los arqueros? 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 o sea caballo podrán ser muy buenos en general creo, yo si tengo un canal de este lado mi señor, una gloriosa victoria será tu un general es excelente un general es excelente un general es excelente un general es excelente y nada sacar A ver si los alcanzo, no creo. Muy bien, el general, aquí está el general, todo valió la pena, si cae el general, excelente. Vamos a decir que no fue muy bien en esta pelea, teníamos pocas unidades, ellos peyeron muchas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. empezaba con muy pocas probabilidades del contraataque y esto creo que ya se terminó para los taquedas está alguien por aquí, no sé quién sea no, nadie este de aquí no se los maten vamos a hacer que se ven los que los muchachos estos me parece que se termine esto no está bastante bien, perdemos dos unidades, sí pero damos bastantitas unidades casi el doble, más del doble de lo que nosotros perdimos si nos retiramos nos van a alcanzar nada más tenemos muy buenas probabilidades de ganar vamos a retirarnos por ahora porque tengo que... no, 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 no es cierto nos vamos a grabar y hasta aquí el video nos vemos en la próxima para ver el desenlace de esta pelea saludos